¿Qué tal? ¿Cómo están? Ayer mismo cerrábamos el año 2023 con algunos invites de la Premier League. Hoy arranca el 2024 con la Sky Bet Championship 2023-2024. ¡Feliz año! Bienvenidos a esta gran categoría donde se van a ver las caras en este derby de Yorkshire. El Hull City que hoy visita el feudo del Sheffield Wednesday. Ahí vemos a los Tigers en la séptima posición. Algo que han perdido es el sexto puesto después de ese triunfo reciente del Sunderland donde juega, ya saben, el hermano de Jude Bellingham, Joe. Lo cierto es que el Hull City está haciéndolo bastante bien y está en ese tramo interesante del curso donde puede dar un pequeño salto para pelear por esas posiciones. Ha cambiado bastante y ha evolucionado el bando de los búhos en el último periodo. Y aunque está penúltimo, hace ya algunas semanas que ha dado un ligero cambio para dar la vuelta a esa compleja situación en la que estaban inmersos los chicos que dirigían hasta hace algunos meses el técnico español Chisco. Este va a ser el encuentro número 48 entre estos dos equipos. Hasta el momento, el Wednesday se ha llevado 18 duelos. Ha firmado las tablas en 15 ocasiones y fue superado por los Tigres en 15 empites. En los últimos cinco compromisos ligueros, los de Sheffield han sumado seis puntos de 15 posibles. En ese mismo periodo, los de Rosinior han logrado nueve unidades y hay que destacar que en un derbi ya saben que puede pasar cualquier cosa, aunque estén separados por 20 puntos. Los búhos han perdido sus últimos cuatro compromisos ante el Hull City y esta campaña, además, también han caído frente a ellos por 4-2 en el encuentro de Ida. Los Tigres vencieron en su última visita a este campo en 2020 y las únicas ocasiones en las que se han medido en Año Nuevo finalizaron con un triunfo de los Tigers. Los Hulls llevan nueve temporadas jugando como local en Año Nuevo y su balance es bastante irregular porque han logrado tres victorias, un empate y también han sido derrotados en cuatro compromisos. El Hull City ha salido victorioso en cuatro de sus últimos cinco derbis de Yorkshire, pero ya saben que aquí puede suceder cualquier cosa. Los búhos son los segundos peores locales del torneo. Aquí han conseguido 12 puntos repartidos en tres triunfos, tres empates y seis derrotas y los Tigres son los sextos mejores visitantes de este torneo. El once titular de los locales, ahí lo tienen, con Dawson como cancerbero, Palmer va a estar en la derecha o en el centro del campo, habrá que verlo, Ikke acompaña en el centro de la muralla a Bernard, Johnson está claro que va a estar en la banda izquierda, Benham estará junto a Windas y veremos si junto a Paul Valentín en la sala de máquinas y arriba Gassama junto a Kadamartenin y Musaba. Frente a ellos están los Tigres que tienen a Ingram como meta, Coyal será el lateral derecho, Jones, Griffes y McLaughlin son los otros tres defensores, pero habrá que ver quién es el que se encarga de la banda izquierda. Es ahí donde tenemos una pequeña duda, parece que va a ser el irlandés McLaughlin. En el centro del campo estará Tufan junto a Morton, Dela se enganchará en esa media punta, Loquillo aparece por la banda derecha y Slater por la izquierda con Oli será el más adelantado. También es cierto que el dibujo puede cambiar, nuestra apuesta realmente es otra. También hay que destacar que los Tigres, lejos de su cancha, han sacado ya 17 unidades, prácticamente la mitad de todo lo que han conseguido en esta campaña y lo han hecho repartiéndolo a través de 5 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Este es un derby de Yorkshire, esto es la Championship, esto es Dazón y esto es un Sheffield Wednesday Whole City. Ya saben que en Dazón van a poder disfrutar en el día de hoy de ese fantástico compromiso entre las Urracas y los Reds. A ver si el Newcastle termina levantando el vuelo o quizá el sueño de estar en la zona alta. Ha concluido de momento, las bajas le han jugado una mala pasada a los futbolistas de Jao. Ahí tenemos a Morton que es el que lleva la manija en el centro del campo y veremos con quién lo hace, si con Slater y con Tufan o si se queda de la como enganche. Habrá que valorar qué es lo que tiene en mente Rossignor para este derby de Yorkshire cuando ahora se va a producir un homenaje y por supuesto respetamos este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En memoria de los familiares fallecidos por parte del Sheffield Wednesday recordando como siempre aquellos que formaban parte de su hinchada que hoy no están pero desde luego que tienen su tiempo y su espacio siempre aquí en Hillsborough donde Rool va a tratar de conseguir una permanencia en la Skypet Championship y donde la zona más diferencial que estamos viendo de aquellos que proceden de la League One hacia la Championship es lo mal que lo está pasando el Sheffield Wednesday y lo bien que lo está haciendo el Ipswich aunque también es cierto que los Tractor Boys están pasándolo algo mal en los últimos partidos y se están viendo algo detenidos después de esa gran racha que estaban realizando ahora mismo están en un tramo algo dificultoso. Van a ser los visitantes los que van a mover la primera pelota. El otomano Tufan tocando hacia atrás para que sean los centrales los que busquen ya el largo a través del derechazo de Jones. Acobian que se desplegaba en la zona ofensiva no pudo sacar la gasama si lo va a hacer su compañero Johnson al salto iba cada mártere y Windas que busca la velocidad de Musaba en la banda derecha el colegiado que va a ser Darren Bond como bien lo podían ver en el rótulo y que es el encargado de impartir justicia en esta jornada 26 de la Sky Bet Championship. Algo imprecisos los dos combinados en los primeros momentos. Ingram vinculándose con Jones organizando ahí Slater a los suyos que finalmente lo podemos ver como está en el centro del campo acompañando a Morton no ha podido controlar Dela si lo va a hacer Connolly la dejada del irlandés que no vale de nada porque había posición antirreglamentaria. Ahí está Billy Sharp la incorporación del Hull City y ojo porque va a tener la primera el Sheffield Wednesday se tiene que frenar ahí Gasama llega la ayuda de Musaba el irlandés que la va a templar con demasiada fuerza se va a marchar esa esfera directamente lejos de las inmediaciones del área de Ingram gran incorporación la que ha hecho el Hull City después de que dijera adiós a los Blades el Mito Sharp que debe seguir siendo uno de los máximos anotadores de esta Championship a nivel histórico el envío de Coyle lo va a escupir perfectamente con la cabeza Johnson a la batalla acude cada martiri se queja su compañero de una posible falta y hubo una gran indecisión ahora entre los defensores y el portero Ingram y ahí vemos el diálogo que están teniendo pero desde luego que deben tener algo más de cuidado fue Reeves el que decía que él no tenía nada que ver si no le avisan Gasama ante Coyan no puede desbordarlo y finalmente va a ser saque de meta se enfada el galo pero le ha ganado la veteranía de Coyle a la hora de este compromiso salen los tigres con la pelota en su poder Jones sobre el costado derecho donde Coyle ya busca la velocidad de Delap pero va a interceptar perfectamente Johnson se quita de encima la bola y abraza que de banda para los Tigers el toque hacia atrás de Coyle para jugar con Jones este se enlaza ya con el defensor la solicita de nuevo el dorsal número 6 de los tigres buscando hacia adelante a los suyos los de Rossini que de momento no se han asomado sobre la meta de Dawson buen movimiento de espaldas el taconazo y el disparo de Benham que se va a marchar directamente fuera pero con muy poco los búhos ya quieren poner tierra de por medio en este derbi de Yorkshire esa quizá es una de las características más importantes de cada Marderi la dejada rápida buscando la indisposición de sus oponentes gira todo el cuadro de Rossini hacia la parcela izquierda donde avanza con mucha fuerza su futbolista que está en la banda que es Connolly pero que al final vio que había demasiado atasco en ese lugar Loquilo que quería esa pareja ahora con Grimes pero se le fue complicando poco a poco un Connolly que ya lleva ocho goles en esta temporada 2023-2024 y al que el dorsal número 44 que no es muy habitual parece que le gusta bastante zapatazo del defensor buscando Loquilo quiere llegar el belga frente a él va a estar Paul Valentín lo ha derribado el español al extremo y ahí falta a ver quién es el encargado de ejecutar este libre directo y se puede atrever con un servicio y también con un golpeo directo parece que la va a colocar de manera rasa sobre Slater Slater dispara sobre la segunda muralla el rechace se lo queda Loquilo Loquilo que encara Loquilo que la pone va a llegar pero ya sin ninguna opción de la turno para Dawson vemos aquí la secuencia repetida donde la jugada se ha quedado en absolutamente nada Coyal con la izquierda buscando a Connelly Tufan que también lo acompaña y Benham con el exterior se ha enlazado ya con el arquero el cancerbero hacia adelante con Iskwe de nuevo de nuevo el meta buscando romper esa zona de presión que está realizando el whole city cada martir y se le fue un poco el control es Grifx el que ya le ha dado ese pase Loquilo y dice el colegiado que es saque de banda para los visitantes ahí está Grifx problemas para el turco Tufan que le ha regalado la posesión directamente a los búhos Paul Valentín buscando la dejada encontrándola ha tapado como ha podido Morton y tiene otra oportunidad el Wednesday Windas bajando también a ayudar a los mediocampistas Benham que no tiene prisa y reconstruye todo con Iskwe para que se produzca con Dawson elabora Dawson con Bernard el jamaiquino esperando a que coja un poco de altura Johnson Bernard que quería profundizar demasiado en ese rail pero ha sido muy complicado Coyal Coyal con Jones y este con Mick Loughlin el irlandés para Grifx reseteando todo Morton de nuevo con el dorsal número 5 el zaguero en corto con su compañero en la retaguardia dirigiendo la orquesta pero sin demasiadas oportunidades o casi sin ninguna salida Mick Loughlin vaya zapatazo puede llegar ahora el delantero Connolly le decía al linier que él no estaba en fuera de juego y el que también dudó fue Dawson a punto de robar el Hull City sale bien el Wednesday a través de su líder de Benham lo encuentran de nuevo y este le aporta un poco más de dinamismo a la acción con Windas turno para Johnson la pone Johnson con Rosca el remate que es algo impreciso y Coyal que se conforma con el saque de meta con muy poco ha hecho las cosas muy bien el Sheffield Wednesday y da la sensación de que toca un defensor efectivamente se equivocó Coyal y también nos despistó a nosotros salió mordido desde luego ese remate el servicio desde la izquierda es interesante pero la Hullenta la fortaleza lo mete de nuevo en la zona conflictiva Benham la peinada es interesante la dejada con la cabeza ya no tanto por parte de uno de los extremos de Gassama más de Windas prepára la comba Johnson no se atreve de momento reclamaba el esférico Windas se lo va a dar Benham que ve todo siempre muy claro Windas para Gassama Gassama y otro córner para el Wednesday Windas vio ahí que tenía varios compañeros en fuera de juego pero actuó con mucha velocidad y con mucha intuición para localizar ahí a Gassama que de manera rosa quería poner el pase de la muerte e incluso hubo un rebote ahí entre el portero y el defensor otro envío de Johnson el remate se va a marchar fuera era Iscue el que se elevaba desde el segundo palo con mucha fuerza pero al final no ha podido encontrar la portería de Ingram pudo haber falta el defensor local sobre el visitante sobre Griffes buscando el Hull City su sexto triunfo lejos de su cancha el tercero para los Hulls en el caso de que se lleven los tres puntos el cuarto para los Hulls en el caso de que se lleven los tres puntos porque en su campo es donde están teniendo algunos problemas pierde la mitad de sus partidos el Sheffield Wednesday en su cancha delante de sus aficionados McLaughlin sobre el pecho de Jones Coyal que está trabajando como carrilero y eso puede facilitar en alguna ocasión a Gassama Jones que ha visto como han cortado ese envío el toque de Benham que compromete a Palmer salen bien los escoceses Windas profundizando Windas con cada Mardering este se quería medir ante Griffes pero lo tenía muy complicado en ese flanco Palmer un corto con Paul Valentín el español hacia Musaba el narlandés que quería enlazarse de nuevo con el hispano pero ahí había un rival Paul Valentín que va a sacar petróleo porque si no es falta será saque de banda si hay un agarrón ahí de loquilo falta peligrosísima porque esto sí que tiene calidad para buscar ese segundo palo el más alejado con su pierna izquierda el escocés Benham ahí va Benham la pone con Rosca el remate lo ha sacado con los puños Ingram y despeja uno de los suyos para que pueda respirar el cancerbero no tiene prisa no tiene prisa el Wednesday sigue el 0 a 0 antes de que cumplamos el minuto 15 aquí en Hillsborough 20 puntos más tiene el Hall City que el Sheffield Wednesday Iskwe le da la bola a Bernat este se la entrega Palmer el capitán de nuevo con el defensor y el zaguero hacia Iskwe pone a correr ahora a Iskwe a Paul Valentín se frena todo porque Musaba no puede traspasar ese contrincante le pone mucho rigor Benham y su compañero busca ya el área pero ahí está el cabezazo defensivo de Jones Delap dispuesto a arrancar trabajando Gassama ayudando a Johnson se mete por dentro Delap combina con Slater apertura de Slater para Loquilo necesita una conexión Loquilo pero antes quiere desbordar a Paul Valentín la encuentra ahora a través de Greifs el envío del mediocampista va muy pasado y el que no quiere perder ni una milésima de segundo porque se ha dado cuenta de que Coyal está en un lugar inapropiado para los Tigres es el arquero por eso le ha mandado correr rápidamente a Gassama Windas Windas por dentro con Benham Benham volteando todo hacia el flanco derecho el control del Ibérico la dejada de este sobre Palmer el escocés con su compatriota y el 10 hacia Bernard y jamaiquino con Johnson vuelve a empezar el Sheffield Wednesday que tiene mucha más pausa que hace algunos meses y elabora mejor las situaciones de peligro Benham controlando y visualizando un pase que se veía muy bien desde aquí pero que era muy difícil de ejecutar Paul Valentín que la puede colgar la va a servir la escupe Slater el rechacer se lo queda ahora Palmer Palmer ante Paul Valentín ha habido una caída dice Bond que no hay nada Paul Valentín ante Loquilo y será saqué de banda para el Wednesday algo hay pero quizá no lo suficiente como para señalar una pena máxima el balón ya no lo tenía Palmer Loquilo se desentiende pide en corner pero da la sensación de que Bond ahora ha señalado saque de portería por eso está tan enfadado Windas con el linier aquí lo vemos de nuevo repetido sí que es cierto que deja la pierna Loquilo da igual el ángulo pero lo cierto es que sí que hay un contacto apura mucho el cuadro de los Tigres para salir desde ahí ganan la banda izquierda Delap se mete por dentro se va de Palmer quiere encontrar a Loquilo arrancada tremenda de Delap Delap con suerte encuentra Connolly ha caído Connolly y si no fue la anterior dice Bond que esta tampoco McLaughlin McLaughlin para Morton y este de nuevo con el defensor Ingram Ingram para Jones Jones de nuevo con Griffs dejan una banda un poco coja en la zona ofensiva los Tigres y aunque ganan esa salida a través de Griffs lo cierto es que ahora se ha notado que tienen problemas a la hora de armar una jugada que arrancada de Delap y Connolly fue al que se llevaron por delante los futbolistas locales han girado todo bien los del Wednesday esta Musaba lo ha doblado Valentín Musaba en el uno contra dos se va a marchar la va a colgar pero primero quiere dejar atrás a Griffs la primera también y la segunda buscando un córner y vamos a ver qué es lo que ha decidido Bond quizá le sobró un recorte ya había roto ahí a Griffs aunque toca la pelota en Griffs esta ya estaba fuera del terreno de juego dispuestos por supuesto a ayudar a sus compañeros tanto Slater como Morton y es lo que le ordena ahora Ingram a Morton que es el que tiene la pelota el esférico de Morton sobre Loquilo el pase de Loquilo hacia atrás es Jones el que tiene el cuero se lo regala al centrocampista Slater McLaughlin hacia Griffs y este con Morton punto de tropezarse Jones hacia Coyal dicen que ha salido el colegiado dice que no Dela con el cuero el balón hacia Slater Slater que se va a enlazar con Coyal el capitán en la banda derecha Slater de nuevo por dentro Morton la pedía pero finalmente prefiere actuar con los de atrás en esta ocasión su compañero en la sala de máquinas Jones Jones para McLaughlin el irlandés con Ingram Ingram hacia Morton quiere dominar el co-sitting y consigue una salida por la banda derecha aunque ahí está Gassama impidiéndoselo hay falta de Bernard se queja de un golpe en la zona de la espalda Conoli ¿Para qué? ¡Gracias! La cesión de Morton hacia McLaughlin La descarga de Jones sobre McLaughlin Morton que no lo ve claro Y reubica de nuevo a Ingram La traslada en largo, Ingram Para la pugna de Connolly y de Loquillo El bote que le juega una mala pasada a Paul Valentín El belga buscando el uno para uno La quiere templar Primero tiene que dejar atrás al defensor ibérico Loquillo que no ha despeinado en ningún momento a Dawson Es atrevido Loquillo Pero lo cierto es que no genera tanto peligro como puede parecer Acompañando Tufan a Connolly En esa primera zona de presión En un segundo escalón podemos apreciar a Delap Y también a Slater además de Morton Es Slater el que puntea a Connolly La dejada para Tufan El otomano enganchándose perfectamente con el centrocampista Que quería poner a correr ahí a Connolly Pero el irlandés no pudo llegar Ni a aterrizar sobre ese mensaje El cuero es para Dawson Dawson saliendo en corto con Bernard Bernard que se conecta con Johnson Prospera Johnson con la colaboración de Gasama Que desborda a Coyal Y hay falta de Coyal Venan Dirigiendo a los suyos y organizándolos Le dice a Bernard que es lo que tiene que hacer Este se ha saltado A Iscue Y fíjense como se queda cerrando Palmer como un central más Y el único mediocampista actuando de cierre Es Venan Que ya reclama de nuevo la bola Johnson que lo ha visto Localiza a Venan A Bernard El jamaiquino con Iscue Se equivoca Iscue Acomodó bien el cuerpo Pero no giró el tobillo Saque lateral para los Tigres A través de las manos de Grips Lo ha movido a loquilo con ese choque Fruto del poderío que tiene Paul Valentín La posesión la tiene Dawson Dawson que se conecta con Bernard Bernard que se vincula con Venan Y Venan hace lo propio Hacia la zona donde está Gasama Que ha visto un pase fantástico Para la velocidad de Musaba Ahí está el de los Países Bajos Que levanta la visión Amaga deja atrás a Grips Le pega Corner para los Wednesdays Un buen zurdazo el que había armado Era más un pase Pero se convirtió con el paso de los segundos En un centro de chute E hizo lo más correcto McLaughlin Aunque estuvo cerca de anotarse En propia puerta En el caso de que hubiera salido la pelota Hacia otro lugar El equipo del Sheffield Wednesday Que va a poner esa esfera Desde el banderín de corner Será el zurdo Será Venan El lanzamiento del capitán Lo saca con la cabeza Jones El rechace de Windas Y este ha reseteado todo Hacia Johnson No porque Johnson es este Que es el que la templa Y el que busca de nuevo Otro saque de esquina Sería Paul Valentín El que se quedó custodiando a los suyos Para ayudar a Dawson Debería mirarlo Debería mirarlo La Football Association El hecho de no mezclar los colores Cuando era una camiseta Ya hay otros dos complementos Dificulta en muchas ocasiones Como le ocurre al Newcastle La visibilidad de estos De los dorsales Es Coyal El que está en el rail derecho Se equivoca Coyal Ayudando muchísimo Gazzama a Johnson Venan Venan con Johnson Y Johnson Elaborando con Venan Pase largo con la zurda de Venan Para la dejada con el pecho de Windas Arranca con todo Gazzama Al hueco Se la va a pedir Musaba En algún momento Ahí está Musaba Musaba que amaga Una y otra vez Musaba que se va Musaba que le pega Providencial de nuevo Greaves Todavía hay peligro Corner Para los búhos Está pasándolo mal El bando de los cigres Están algo aturdidos Los visitantes Rosinior Que debería plantear Algo diferente En la segunda mitad Un rechace Una acción Algo compleja Le puede jugar una mala pasada A un cuadro que quiere Pelear por los play-offs El lanzamiento Se lo va a quedar Ingram El arquero considera Que ya perdió La oportunidad del contragolpe Miró hacia la banda derecha Ahí estaba Delap Son superiores los Auls Pero los Tigers No renuncian a nada Delap Hacia Tufan La va a poner Tufan Ha tocado en Johnson Y habrá saque de esquina El primero para los Tigres Está bonito Aunque un poco descafeinado Este derbi de Yorkshire Donde había buen rollo Entre Ikwe Y uno de los futbolistas Del Hull City Ahí se quejaba a Tufan Porque Decía que no tenía Ningún rematador claro Para ese posible servicio Es Morton El que la va a poner El mensaje de Morton El toque de espuela Que no se produce La dejada Meten un problema A Windas Windas que Se queda con esa pelota La congela Y con mucha tranquilidad Va a armar la contra Pero ahí estaba Loquilo para cortar Y para interceptar Gryffs Tiene cerca de él De nuevo al Belga Lo encuentra rápidamente El Hull City Y con esta posesión Después del rechace Buscando la ocasión A través de Gryffs ¡Qué bonito Gryffs! Con el alma Lo ha detenido Ikwe Y ha salvado los suyos Increíble Lo que se había inventado Gryffs Con ese regate Con ese recorte Tiró un caño Le salió Y luego cuando pateó Ahí fue con todo Ya Ikwe ¿Sabe? Venan Que ha salvado Ikwe A todos los búhos Dos son Ikwe De nuevo con el cancerbero El meta Hacia la parcela izquierda Ahí está Bernal Pero no lo ve nada claro Se repite la secuencia Y presiona con Más fuerza Cada vez el Hull City Venan Con calidad Rompiendo El entramado defensivo Por parte de los Tigres No va a llegar Cada martiri Pero por lo menos Se queda Con un saque de banda El Sheffield Wednesday Calientan ya varios futbolistas De los dos Combinados A ver que es lo que tienen pensado Tanto Rull como Rosinior Cuando vemos a Johnson Con problemas Va el colegiado ahí A interesarse por él Y si lo cierto es que Morton Le deja los Tacos Aunque le da Más bien con la puntera Juega un poco Con fuego Venan Buscando ahí a Gasama El galo que controla Si quiere dar la vuelta Está custodiado por varios La va a poner Gasama El rechace Se lo queda de nuevo El francófono La comba de Venan De manera rasa Para Windas Windas que no le puede pegar Sale a tapar La dejada de Windas Y el zapatazo De Paul Valentín Que se va a marchar Directamente fuera Aunque lo improbable sea Lo más difícil de ejecutar Siempre sale Esa ocasión Esa opción De la bota izquierda De Venan Aquí Windas Vio que ya no tenía Muchas alternativas Y fue el español El que pateó Salen los tigres Por la zona derecha Donde está Jones Concoyal A punto de robar Gasama No ha habido falta Gasama Para Musaba Musaba que le puede pegar Al final le taparon Cuando tenía cargada La pierna derecha El extremo neerlandés La respuesta de los tigres A través de Dela Ha cortado Como ha podido Paul Valentín Empiezan a desorganizarse En los dos elencos Ataca por el raíz izquierdo Loquilo Delante de él Lleva la aportación De Connolly El irlandés Se va a marchar de Palmer Quiere hacer lo propio Con Paul Valentín Y va a ser saque De esquina Para los tigres La acción de estrategia Que busca la segunda madera Delap Que yo creo que estaba Haciendo falta Y él mismo lo sabía Se quedó colgado De su oponente Parece que es Johnson El que estaba Emparejado con él No era Palmer Finalmente Y desde luego Que sí Que roza Lo antideportivo A Idela Qué bonito El gesto técnico Por parte Del futbolista De Sheffield Wednesday Va con todo Pero le ha negado La diana En el último momento McLaughlin El irlandés Que ha visto Cómo se asomaba Con todo el corazón Que le había puesto A esa situación Bernard Del jamaiquino Que no estaba invitado A esa fiesta Y al final McLaughlin Se tuvo que cruzar Con todo Ahí sí tenemos A Gassama La pone Gassama El control fantástico Por parte de su compañero De Palmer Que quiere otro saque De esquina Pero dice Bond Que no Que será saque De portería Ingram Apurando muchísimo Con Morton La dejada Sobre el defensor Más de Ingram Se la va a quitar De encima Al final La esfera Se la va a regalar A Itquem Y este hace Lo propio Con Paul Valentín Porque tiene Un poco más De criterio A la hora De conservar Ese cuero Es Johnson Es Johnson minutos del derbi de George recuperación en zona avanzada de los búhos, ojo con esa falta peligrosísima sobre Gassama porque fue demasiado fuerte Morton y quizá va a ser amonestado, Roja finalmente el colegiado incendia el derbi con esa cartulina roja no se lo pueden creer los aficionados del Hull City, sí que es cierto que fue de manera muy agresiva a Morton pero ahora mismo le ha jugado una muy mala pasada a Gassama y por supuesto también a Rosinior que tendrá que revolver el banquillo para introducir a un mediocampista va con los tacos por delante pero quizá no tanto al final se guarda la bota derecha es posible que se haya precipitado el árbitro y cuando lo vea repetido seguramente va a echar de menos la salabor es algo más que una amarilla pero no llega a ser una roja aunque va con las dos piernas por delante es una acción muy difícil de definir ahora Rosinior tiene que rearmar ese centro del campo porque ya no está Morton seguramente Twain pueda ser la opción más lógica y que da la sensación de que será Docherty del escocés se levanta Gassama lo aplauden sus aficionados lo abuchean los hinchas de los Tigres y ahora sí que empieza un duelo totalmente nuevo de momento están con 10 los dos futbolistas está preparado Windas también venan parece que son los galés los galones del escocés los que han salido vencedores el servicio que se va a marchar directamente lejos de la zona conflictiva y Bond que concede la falta a favor del Hull City ya era de por sí ofensiva la alineación del Sheffield Wednesday pero quizá pueda dar un paso adelante está preparado Docherty y para que entre Docherty tendrá que salir por supuesto alguno de los de la zona ofensiva habrá que ver si Stoufan Loquillo Lennap o Connolly quizá Loquillo pueda ser el damnificado ahí está la nota donde quiere el técnico de los Tigres que este futbolista escocés le traslade algo a sus compañeros desde luego que se ve que es la nueva alineación como bien nos lo ha mostrado el cámara Griffith jugando hacia atrás para McLaughlin tapa Musaba en ese lanzamiento y es el colegiado el que indica que va a haber una sustitución se va Loquillo lo ha intentado Loquillo pero no se le puede pedir más en estos 40 minutos tuvo alguna ocasión algo más interesante a la hora de poner esos servicios pero no le sacó el rédito que quería Loquillo que se va a poner en el centro del campo De La que se va a la izquierda y Tufan se queda en la derecha que es lo que le estaba preguntando al técnico aunque es una zona intermedia Loquillo que está pasando ahora por detrás de la portería de Dawson de Sifwe el que se vincula con Dawson para que este se pueda conectar con un nuevo compañero con Bernard Bernard reseteando todo la descarga de nuevo de Dawson sobre Bernard el envío en corto del central para asociarse con Higwe un recurso técnico por parte del futbolista del Sheffield Wednesday de Paul Valentín Spalmer el que ya ha hallado al cerebro de todo Avenan Benan sobre la parcela izquierda Johnson por dentro con Gassama Gassama que puede golpear finalmente abre todo hacia la banda derecha para el español para Paul Valentín han repelido su servicio a Brasac y lateral para el Sheffield Wednesday Los Auls asociándose una y otra vez moviendo la pelota de un lado a otro teniendo la iniciativa ahora con mucha más potestad el centro de Johnson se fue envenenando apareció un zaguero es Tufan el que quiere sacarla de ahí lo más rápido posible lo hace con sentido para Dockherty este se la regala la pelota directamente a Bernard Benan habilitando a Johnson la puede colgar Johnson lo hace de manera rasa atento estaba Della se hace gigantesco Della y otra falta de Higwe que en el caso de que siga así lo van a terminar amonestando porque son varias ya de manera reiterativa las que está realizando es posible que se haya quedado Della como delantero y Connolly se haya tirado una banda efectivamente estamos viendo la banda zurda a Connolly y a Della trabajando como delantero Zurdazo de Ingram tratando de mandar ese mensaje hacia Coyal ha llegado el capitán de los tirres pero nadie va a estar ahí preparado para rescatar esa pelota inteligente el movimiento de Benan ahora que aprovechando la superioridad numérica quiere aparecer en los momentos principales y en esa fase inicial para que tenga más sentido todo en esta repetición que están mostrando ahora sí que se valora un poco más la decisión del colegiado sobre todo por el riesgo que podía llegar a tener y no por el resultado final porque afortunadamente la Sama está jugando todavía este derbi de Yorkshire entre el Sheffield Wednesday y el Hull City va fuerte desde luego Morton pero no con la intención de hacerlo daño a la Sama habrá que ver qué es lo que dicen en las crónicas después de este derbi de Yorkshire Benan quedándose la bola con la cabeza dejando el cuero hacia atrás para Dawson Dawson que pudo complicarse ante el otomano Tufan se la quitó de encima metió la testa Greaves Benan que quería combinar con Palmer el Hull City que no renuncia a nada es bueno el túnel de Slater le usurpan la esfera perfectamente a Connoly y empiezan a construir de nuevo los del Sheffield Wednesday Bernard viendo como se la pide Johnson delante de él tiene a Gassama y en el otro sector le estaba solicitando Musaba controla todo una y otra vez Benan y le dice a su compañero que no coja tanta altura ahí fue Gassama acelerando el proceso y cargándose realmente todo lo que habían ganado los Búas se queda un poco a medio camino ahora el lanzamiento por parte del Cancerbero resuelve bien en zona defensiva Iskwe Benan con Windas y Windas hacia Musaba acelera Musaba la pone Musaba el derechazo se va a marchar directamente fuera en Akadam no se lo puede explicar Rol desde luego que no ha acomodado bien su cuerpo a la hora de lanzar el dorsal número 42 de los del Wednesday partido descafeinado el que estamos viviendo aquí en esta Skybet Championship 2023-2024 este derby correspondiente a la jornada 26 en el estadio de Hillsborough entre el Wednesday y los Tigers con uno menos en el bando de Rossinior Johnson se la quita de encima al salto y Bacadam Martini Benan se hace con la pelota el esférico lo manda hacia atrás para que lo tenga Johnson este se lo entrega al cancerbero el meta que se va a asociar con Iskwe avanza Iskwe con la pelota se detiene el envío es corto para el jamequino Bernard sobre Johnson Johnson de nuevo con el 17 de los Aus Bernard buscando ese orificio gracias al latigazo de Iskwe ha caído Windas y el colegiado dice que hay falta a favor de los búhos y vamos a ver porque lleva cargada una cartulina amarilla para ese futbolista de los Tigers gran pase de Iskwe se queda dormido Jones y Windas está muy listo lo cierto es que tiene un pequeño aroma de agresión lo que le hace Jones quizá no para expulsarlo pero con el video arbitraje y según quien estuviera ahí podríamos estar hablando de una segunda roja para el Hull City la verdad es que estando Benan esto es prácticamente como un penalti porque la zurda que tiene el 10 de origen escocés es un auténtico escándalo por mucho que se protejan y se resguarden los Tigres ahí está uno de los más talentosos de la categoría es Windas finalmente el que le ha quitado esa pelota a Benan la había provocado él y no se la ha cedido a su compañero desde luego que le ha pegado muy mal a ese cuero el once del Sheffield Wednesday ahí está cada martini emparejado con Jones la pelota que va al aire ha saltado con todo Bernard quiere tener la última el Sheffield Wednesday Benan que pudo hacerse grande pero ahí le gana la partida de la Palmer buscando la velocidad de Musaba un Musaba que lleva 4 dianas que ahora mismo ha estado totalmente inoperante ante Griffes la fortaleza de los Tigres alejando el peligro Bernard que con ese control estuvo cerca de comprometer a sus compañeros termina hallando perfectamente a Johnson para que se localice a un Gasama que ha caído ante Coyal y le dice el capitán visitante a una de las estrellas locales que qué está haciendo que se levante y que juegue por eso Gasama quiere hacerle cosquillas con ese reverso y Coyal reacciona con un nuevo despeje se queda la bola Benan ya hemos superado los tres minutos del tiempo añadido y por eso el colegiado dice que no hay tiempo para más de un momento cero a cero en este derbi de Yorkshire que estamos viviendo en Hillsborough y que quizá el protagonista de momento está siendo alguien que no debería serlo como Bond hacemos un alto y volvemos con el segundo periodo con el segundo periodo ¡Suscríbete al canal! Nací en Segovia hace 35 años. Tengo una discapacidad física, pero eso no es excusa para seguir a mi equipo allá donde vaya. Mi devoción por el Villarreal Club de Fútbol está por encima de todo. Manu, bienvenido a Dorsal 12. Rafa, bienvenido al Santus Aureo. ¡Qué gran molino! ¡Soy Bruno! Manu, fríguero. ¡Y hoy vamos a morir por este escudo! El amor que él transmitía en el campo es el amor que yo siento por el Villarreal fuera del campo. Lo único que me daba fuerza para superar ese momento tan difícil era el Villarreal. Fue una época muy negra, muy oscura, en la que el Villarreal fue mi luz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.